Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel y hoy les vengo a hablar sobre lo que vendría siendo el estilo pecho, lo que vendría siendo, les voy a hablar sobre la respiración y por último las fases de braseo. Bueno, para iniciar pues el estilo pecho, lo que es en la abrazada, bueno pues esta se inicia con una presión de las manos, las cuales van, las manos van hacia afuera y abajo, por otro lado los codos también deben permanecer lo que son altos, lo que son los antebrazos, se abren hacia afuera para luego así rotar, el codo debe estar hacia dentro, con las palmas de las manos mirándose, la una con la otra, hasta que se junten. Por otro lado también es importante tener en cuenta que cuando las manos se dirigen hacia adentro, pues se acelera, también encontramos lo que son la parte del recobro, las cuales son dos, en esta podemos encontrar lo que son adelante arriba y también es adelante abajo, pues para iniciar diciendo lo que es el recobro, esta es cuando se inicia a la par del mentón, también es importante saber que las manos cambian de adentro a abajo y atrás hacia adelante, también los codos deben seguir a las manos, en forma pues, por decirlo así natural, también lo más importante de tener en cuenta es que las muñecas no deben de estar flexionadas, también en esta encontramos lo que son las tres fases de apoyo, que son como acabo de mencionar tres, para comenzar la primera, esta se llama barría de afuera, la cual consiste en que los brazos no estén extendidos, donde no haya también una flexión del codo, por otro lado las manos deben permanecer arriba y afuera, buscando la superficie, la cual su movimiento es sutil o suave, la segunda es la del barrio, la cual es abajo, por decirlo así se llama barrio abajo, bueno, esta se inicia en lo que es una flexión del codo, las manos deben de estar por delante del codo, esta aumenta la velocidad de la mano, los codos por delante del hombro deben de estar, y esto sería para la segunda fase, la tercera y última fase, la cual es del barrio de adentro, en esta encontramos lo que son las manos, deben alcanzar el punto más profundo, en este también podemos observar lo que es la posición de las manos, el cual las manos deben de estar, perdón, afuera, abajo y atrás, y en la otra tendrían que estar de hacia adentro, abajo y por último atrás, también cabe recalcar que el codo es cuando alcanza por decirlo así su mayor grado de la flexión, y lo último y más importante de tener en cuenta al momento de nadar, es que los codos deben seguir la dirección de las manos, para terminar y no hacer más extenso este video, voy a hablar sobre lo que vendría siendo la respiración por último, pues la respiración en el estilo es pecho, esta se debe de inspirar el aire cuando inicia uno la abrazada, es en el momento en que la cara se asoma por fuera del agua, justo en el instante en el que las manos, por decirlo así, se introducen en el agua, y esta se expulsa, ah bueno, pues se expulsa el aire en el agua o bien por la boca, o por la nariz como pues cada quien ya prefiera, o requiera también porque hay muchas personas que utilizan naricera, entonces les toca por la boca, otro punto así para recalcar es que, ah bueno, que a través, cuando se realiza la fase de adentro, se debe respirar, y esto es con la primera parte del recobro, también es interesante a tener en cuenta, o importante, es saber que nuestra cabeza y los hombros van arriba y adelante, por decirlo así, van más arriba que atrás, y esto sería todo por la parte de la respiración, ahora voy a complementar lo que vendría siendo las mejoras de mi compañero, y esto sería todo. Bueno, a continuación voy a corregir lo que son los errores de mi compañero Julián, el cual uno de ellos es, al momento de terminar la fase de braseo, no hace el deslizamiento correctamente, la cual se debe hacer, al momento que se termina la, que va terminando la fase subacuática, las dos manos deben ir en dirección, a lo que se lleva a la piscina, de forma o estilo flechita, pues mi compañero no hace este ejercicio. Otro punto a tener en cuenta, que mi compañero está haciendo mal, es el momento de, el bateo, el cual, no hace lo que es, lo que es correcto, hacer unos círculos, tampoco cuando va a tomar el aire, sus piernas no, no se encogen correctamente, hacia su parte de los glúteos, el cual como en el video se puede ver, no lo hace de forma correcta, a continuación le voy a dar, unos ejercicios, para que mi compañero realice, y así pueda mejorar, en pecho, como se puede observar en el video, le dije a mi compañero, que hiciera los ejercicios, el cual, uno de ellos es, movimientos laterales, elevación de lo que son, la parte del fémur, también hacia atrás, esto con el fin de ayudar, a lo que es la parte, de bateo, el cual debe mejorar, por otro lado, también le recomendé a mi compañero, realizar lo que es, como se puede ver, mi compañero va teniendo mejoras, en lo que es el deslizamiento, el cual le dije que se, pusiera contra la pared, hiciera, varios movimientos, al estilo deslizamiento, como se muestra en el video, va corrigiendo lo que son sus errores, el cual, este no debe, este, sus manos, no deben ir, más atrás del hombro, sino, a la par, del hombro, la patada, se puede observar, como mi compañero, hace, el ejercicio, el cual, se debe, apoyar sobre, una silla, o sobre la cama, alzar los pies, y, hacer el movimiento, a la par, el cual es, hacer unos círculos, con las piernas, y al momento, que va terminando, esta fase, la cual es, subacuática, hacer un ligero, encogimiento, de sus pies, hacia los glúteos, y bueno, esto sería todo, por el estilo espalda, por el estilo pecho, muchas gracias, profe, nos vemos en otra actividad, gracias, nos vemos en otra actividad, Gracias.